...con exactamente las 9 y 57, está delgado el delgadillo para la información. Con ustedes, compañeros y amigos, adelante. Muy amable, aquí ya estamos listos en la mesa de poder de la información, justo a punto con mi querida Rita. Claro que sí, qué gusto, mi querido Isaac y amables televidentes. Por supuesto, usted debe estar bien informado. La ampliación de la entrega de kits de alimentos para quienes acudan a vacunarse con la primera y segunda dosis provocó largas filas en dos puntos municipales ubicados Isaac, al norte de Guayaquil. Funciona Ríos del Cabí, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert. Nayib Chagherben explicó que no hay filas preferenciales para las empresas de sectores estratégicos. Constan más de 1.200 a 1.300 usuarios. Pero no hay una preferencia, entran equitativamente. Claro, entran 10 en 10, 10 de un grupo, 10 de otro grupo. Hoy debían vacunarse las personas de 45 años, así como los ciudadanos de 16 a 19 años, con enfermedades. Tad de arquitectura de la Universidad Guayaquil. El proceso, a cargo del Ministerio de Salud, continuó sin sobresaltos. A todos los que están en la primera línea, en el área de la salud, a los que hacen falta y sobre todo a los estudiantes de odontología. Sucedió un día después de que la alcaldesa ampliara la entrega de kits alimenticios para ambas dosis y advirtiera que sin el carnet, nadie podía entrar a centros comerciales y buses en las fiestas de octubre. La próxima semana abrirán tres más, informó Jorge Escobar. Perfecto.